La Catriz La Catriz que engrupe mi persona es la flor de un convoy de fulería que luce con tecor sus compadronas silueta remallada en la avería batecana la pincha fulerina su floreado vestido de percal que prefiere el laboro de matina a las curdas nocturnas del pigar y es milonga de ley cuando camina parece que siguiera el tango aquel escuchado de paso en una esquina o en un disco gastado de jardín los maleros los guapos los corridos los tauras de abolengo en el reaje le baten sus piropos preferidos recuerdo de otros tiempos de coraje y la viola armoniosa de cantor adornada con cinta por cariño luce entre todas la que usaba mi mina en el corpín por mujer, por delicia por canchera, por hermosa, por gausa y por bonita va mi rima de sur la flor carera a su negra melena compadrita compadrita cinta por cariño en el corpín Gracias.